Puro tierra, caliente, raza, échale Como una hormiga en los huevos que abajo me anda picando Así lo siento teniente, el rollo que me está echando Si cree que por detenerme lo van a subir de rango No me cuente de las reglas porque esa ya me la sé Yo también traje una estrella y hace tiempo renuncié Era de las mismas aguas, del mismo charco que usted Con cuanto nos arreglamos, ¿cuál es su precio teniente? Yo sé que está prohibido agarrar un buen billete Se lo pasaré discreto, pa' que no mire su gente Ya mira usted el cargamento y sabe su contenido No voy a retroceder, va para Estados Unidos Prefiero más carmecate antes que ser detenido Usted no sabe lo que hago, sacar ya la papeliza Traigo hasta la federal, me andan siguiendo la pista Y usted nomás sentadote, rascándose las verijas Pa' andar en este negocio, viajar con polvo y con mota Hay que partirse la madre, pa' traer cargada la troca Y sudar bien los calzones, no crea que se enchilame otra Por eso amigo teniente, me atrevo a darle un consejo Agarre usted el buen billete, y tendrá lana de viejo Hoy a los hombres honrados, no los bajan de pendejo